El detalle que le falta a la venganza de Analia para ser creíble. Según televidentes, la venganza de Analia cuenta la historia de una mujer que es producto de una violación y cuya madre es asesinada por un político. Analia es esta mujer y buscará vengarse como sea del hombre que destruyó su familia. Así, Analia vendría siendo hija de este oscuro personaje. El problema, según algunos televidentes, es que Carolina Gómez es una mujer de 44 años y no resulta del todo creíble que en la historia sea la hija de Marlon Moreno, quien tiene apenas 53 años. Así lo expresaron algunos en redes sociales, donde si bien dejaron ver su emoción por la llegada de la novela, no omitieron esta observación. Estos son algunos de los comentarios. Ahí se les fue la cabeza a los de casting. Carolina Gómez es hija de Marlon Moreno. ¿No está como muy grande? Carolina Gómez está mayor para ser la hija de Marlon Moreno. ¿Qué dispareja la historia? Si Carolina Gómez se ve de la misma edad de Marlon Moreno. Aún así, la novela promete ser una de las más vistas en el canal.